Dracarys El dragón Whisperes her name In the east ¿Quieres tu propio seguidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los seguidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como seguidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio seguidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenidos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy os traigo un vídeo Sobre el futuro de mi canal Así que plego que escuchéis bien Ya que no quiero que os confundáis Y intentaré explicarlo lo mejor posible Pues bien Quiero hacer un cambio en mi canal Más que nada Hacer un cambio Y dejar lo que viene siendo YouTube Para vídeos de información Vídeos Trucos Tutoriales De Ark Y también Lo que viene siendo Actualizaciones Y demás De Ark Todo en información de Ark Ir aquí en mi canal Más que nada Yo lo que quiero cambiar Son los directos Los directos los haré en otra plataforma Donde está también Inks Sonex Sin Sangre Inbound Forever Y demás Ya sabéis que la plataforma estoy hablando En la plataforma morada Y tendréis el link en la descripción Para que os suscribáis allí Para cuando haga directo allí Más que nada Tenéis ahí el link Y podéis ir y suscribiros Así os notificará Siempre que esté en directo Así que gente Os invito A que vayáis Al link De la plataforma morada No diré el nombre Por si acaso YouTube ya se sabe Y haremos directos allí En mi canal Pues no habrá vídeo cada día Como ha sido siempre Ya que a veces No tampoco he subido vídeos Porque no hay nada Que subir a veces Y hacer directo En YouTube A veces es muy pesado Y nada Yo quiero probar esto Y esperar que me salga bien Más que nada Espero que me apoyéis mucho También vosotros Y además Podré recoger más gente También de allí Para que venga para aquí Para mi canal Y me conozca más Porque haciendo directos Allí Haré que la gente Me conozca más Y traeré más gente A mi canal Para que sepan Que soy yo Para que vean mis guías Que algunas son muy buenas Algunas son muy malas Porque Las hice muy mal Al principio La verdad Pero bueno Aquí os dejo Este vídeo Espero que lo hayan entendido El canal va a quedar Para noticias de Ark Para tutoriales Para trucos Y Además de Ark Ark va a ver siempre En mi canal Aunque a veces A lo mejor traigo No sé Algún otro juego O un gameplay De no sé De Call of Duty O de cualquier cosa De cualquier wea Pero bueno Ark es mi principal juego Que voy a subir En Youtube Y en cambio Allí también Haremos directos De cualquier juego No solamente de Ark Pero Ark Va a haber siempre Ark Va a ser a full Va a ser full Ark Ahora que tengo Estas dos series Tanto la de Genesis Como la del servidor actual Allí pues Estaremos allí A tope También Así que gente Espero que ya os entendáis El vídeo Ya sabéis También pasados Por el Discord Que por el Discord Cada vez Si os unís Cada vez que subo un vídeo Da igual de la plataforma Que sea Va a salir allí Y tendréis La notificación Allí en Discord Y nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Si os haya gustado Dejadme un me gusta Favorito Suscríbete para más gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Dracarys A dragon Whispers her name In the ears La notificación Gracias por ver el video.